A todos los niños, a las niñas A ver, un niño o niña que diga no, pues yo sí les gano que esté en su lugar, que quiera pasar para que no se desaproveche la oportunidad de bailar por la torta de tus sueños ¿Nadie va a pasar? Un niño o niña que quiera pasar a bailar ¿Ya? ¿No hay más? ¿De qué lado? Levántalo Tráetelo, la levante Te pago sin más y la puedes cargar No, ya, ya ¿Diego? ¿Diego? Vamos a ver Ok, bueno pues ya como nadie quiso pasar a bailar vamos a decir a una de las ganadoras por medio de los escritos y aplausos ¿Ok? Vamos a empezar con la tienda que dice los escritos y aplausos para ella ¿Cuál es la tienda que dice ¿Cuál es la tienda que dice la tienda que dice la tienda que dice «Los escritos y al comercia» Gracias.